5. Tiembla zarzuela. El pasado jueves 12 de octubre, durante el día de la fiesta nacional, la reina Leticia y la princesa Leonor se acercaron a los paparazzi luego del besamanos en la recepción del Palacio Real y revelaron algunos detalles de su vida privada. 6. La consorte habló sobre lo que está atravesando la infanta Sofía en el UWC Atlantic College y adelantó un dato muy relevante. 7. En un evento más que especial para la princesa Leonor, la futura reina aseguró que extraña demasiado a su hermana, ya que ambas son inseparables y la monarca explicó que la infanta Sofía visitará España el próximo 20 de octubre debido a que acudirá a la gala de entrega de los premios Princesa de Asturias. 8. A su vez, la soberana determinó que la infanta Sofía se adaptó a la perfección al bachillerato en Gales, al igual que lo hizo, en su momento, su primogénita. 9. No obstante, la reina Leticia y su Benjamina han creado un vínculo muy estrecho, dado que, durante años, estuvieron solas en Zarzuela debido a que la princesa Leonor se encontraba cursando en el mismo instituto. La infanta Sofía acudirá a la gala de entrega de los... La infanta Sofía ingresó al internado del Reino Unido el pasado 29 de agosto y, a pesar de que se encuentra a miles de kilómetros del palacio, logró incorporarse de inmediato y entablar nuevas relaciones de amistad. La infanta Sofía no asiste al desfile militar, por lo que su ausencia se hizo notar, además de que le apasiona ir a los eventos reales y lo demuestra en cada oportunidad. Aún así, la reina Leticia comentó que sí estará presente en la gala de los premios Princesa de Asturias. Síguenos en Google Noticias para no perderte ninguna novedad sobre la reina Leticia y la infanta Sofía.